Listo amigos, entonces continuamos, mire ustedes ya saben, allí estaba conectado Carlos Sedeño y 474 personas, 77 perdón, personas más conectadas, muchas gracias, pero ustedes ya saben que si ahorita no nos pueden ver, pueden ver estas transmisiones o estos videos en el YouTube, y allí nos buscan como la verdad con claridad. También a la gente, que ayer le hicimos la final y los partidos, allí los saludos que estuvo de álbitro el señor Mosquera, ¿cómo que se llama? El hermano se llama Marco y este se llama, ¿cómo que se llama este Mosquera? Manuel Mosquera estuvo ahí pues, él condució la final, Manuel Mosquera y otro señor que yo no lo conozco por cierto, pero ellos hicieron la final en Andalucía, saludos para ustedes, señores, los árbitros en Andalucía, ¿ok? Bueno, vamos informándoles entonces esto, mira aquí está la niña Angie Rodríguez, no, Grecia Fuentes ha puesto a la Angie en su escuelita allá en, debe ser en timbre, ¿no? Sí, sí, la niña se parece mucho a Baluca, dice, a la Baluca, ah, ya, bueno, ahí está la niña Angie, bonitas niñas allí, saludos niña Grecia, saludemela a la niña Angie también y a todas las niñas y a todos los niños y niñas de esa escuela allá en timbre, siga, en la provincia verde, siga Luna, siga, 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 entre allí, es que aquí debajo de la cama es Luna. Listo, bueno, entonces vamos detallando esto, a ver qué dice allí, Darío Sol actualizó su foto y la saca con Freddy Saldarriaga, que es el alcalde de él, pero no de todo el pueblo. Don Darío Sol me perdona, pero toda la gente creo que no está contenta con la gestión de don Saldarriaga. Sí, señor, un fallecido por caída de rayo en Quito, vaya, ya, y eso debe sido ayer, a ver, veamos aquí, el impacto del rayo causó la muerte de una persona y dos resultaron heridas después de un partido de fútbol en Quito. Dios mío, Dios mío, un fallecido por caída de rayo en Quito, no nos detallan más. Diego Estrada nos informa de estos saludos, Diego, gracias. Gracias. No se sabe, ¿no? No se sabe. Ah, mira aquí una foto, un video muy, muy lindo. Una joven grabó la reacción de su perro cuando, a ver, ¿cómo dice aquí? Sin verlo, por meses grabó el emotivo encuentro con su mascota, una joven grabó la reacción de su perro cuando pasó por el lado de, en la calle, dice, en un lado, en un árbol, siete meses después y se viralizó. ¿Por qué? Porque ella ya lo daba por perdido, parece, y el perro la reconoció, ve, la reconoció y parece que la otra persona se la devolvió. Juan Carlos Polanco, saludo para usted, muchas gracias. Bueno, vamos a hablarle entonces de lo que pasó ayer. No, desde el sábado. Estuvimos con los babies. Allí quien nos saluda, gracias por estar con nosotros en estas transmisiones. Doña Dayana, ay, saludos Dayana, mira vos. Dayana Quinaliza, saludos Dayana, mucho gusto. ¿Cómo va la venta de los bolos Dayana y cómo va la profesión? Cuéntemelo, gracias Dayana, bienvenida. Ya sabes, si no me encuentro aquí, me busca en La Verdad con Claridad en el YouTube. A ver, les cuento, estuve, como en la Quintana no hubo nada para mí, me fui aquí donde los babies. Y creo que voy a tener que seguir yendo donde los babies, porque sí se me hace feo que, hola Bernie, gracias Dayana. Saludo para usted también, niña, y a toda su familia. Mucho gusto. Este, me fui donde los babies y los babies están jugando los partidos ya de liguilla. O sea que le faltan dos partidos más y van a la final. Así que ya saben ustedes. Los babies están dentro del puesto de que pueden ser los primeros finalistas allí en la... Todo bien, mi Berni. Oye, mira qué pasó en la Liga San Carlos, ¿sabes? A ver, cuéntame, porque yo allí vi algo, pero no sé. ¿Ah? Todo bien, mi Berni, oye, mira qué pasó en la Liga San Carlos. Esa es lo, lo de la... Cuéntamelo, porque aquí me salió, pero yo no sé bien. Eso es lo que murió allá el hombre este de fútbol. Cuéntame, por favor, dímelo, dímelo, dímelo para ampliar la noticia. Debe ser entonces. Yo estaba por ahí hoy y ayer, porque nosotros estábamos en Andalucía. Allí abajito. Bueno, no tan abajito, pero sí, Dayana, no sé. Ah, bueno. Bueno, pero allí salió algo. Entonces debe haber sido en San Carlos. Puede ser hoy en San Carlos. Ay, calle, calle esos ojos, Dios mío. Dios mío del alma, ¿qué será la vida? Bueno. Sigamos, tenemos que tener mucha fuerza. Bueno, estuvimos allí, ya le digo, los babies son los opcionados a pasar a la final, de allí, de la damera. Los babies, saludos para todos. Los babies, para Agustín, para Barco, para los, para el Carlos Vélez, para, este, los Novoa, el Diego, ¿quién más? Don Arteaga, Roberto Arteaga se llama este man, ¿no? Don Arteaga, Suco, el hijo que es Pancito, y cuánta gente más. Saludos a todos ustedes. Macías, saludos para usted, señorita Pati. Pati Macías, saludos para usted. ¿Quién más? Entonces tenemos que saludar, no sé. Ya, perfecto. Entonces los babies, ya saben, son opcionados. Y vamos a seguir yendo. Depende de la Quintana cómo se presente también. Ojalá haya un espacio grande. Y estoy con los babies, voy a la Quintana y vuelvo. Pero este fin de semana, no sé. Porque yo creo que tengo una final aquí en el, en el, en el Ministerio del Deporte. Este, y ojalá me contraten para la final allá en, Luis. Saludo para usted, don Luis. Luis, licenciado será. Licenciado Luis, saludo para usted. Este, en la Florida, en la Florida se llama, no se llama eso. Donde jugaba Pajarraco, ¿te acuerdas Pajarraco? En la Florida. Allá va a haber una final o la final de allí. Sí, entonces espero que me llamen allá o me lleven aquí al Ministerio. Que yo no sé, pues, si el Ministerio será el domingo o el sábado. Pero yo quisiera que fuera mejor el domingo para el sábado irme para allá. Pero si es el sábado, ahí veo como cuadro. ¿Cuál me sirve más? Porque si allá tengo dos. Y acá también tengo dos. Ahí tengo que decidir cómo es que voy a hacer. Bueno, pero veamos. Veamos qué pasa ya. Esperemos que nos llamen. A la Florida o aquí al Ministerio. Gracias. A todos ustedes. Bienvenidos entonces. Muchas gracias. No sabemos todavía, no tenemos bien la noticia. Nos dice Dayana. No sé, dice Dayana. No sabe si es allá en San Carlos lo que pasó con el rayo. Ayer sería volver, ya todavía no creo. Eso fue ayer. Ya, y entonces ayer estuvimos allá en Andalucía, en la cancha de Andalucía. La final de las señoritas del Inter con las señoritas del People, este, de Aston Villan, se llaman allá. Y allí juega mi hermana. Jugaron los 50 minutos. Juegan pocos minutos, ¿no? 50, no más. 50 minutos y mire usted que se fueron a penales. Eso lo sabe bien Mosquera, don Manuel. Y se comieron los penales. Lastimosamente, yo tengo que decir la verdad. Mi hermana mismo se comió el penal. Se comió el penal mi hermana. Y ya, pues ella y otra chica. Perdieron la final. La ganó la Johanna. La Johanna Vega. Y en ese equipo juega la Johanna Vega. ¿Y cuántas más? Pero yo no las conozco a todas. Y bueno, allí la pasamos más o menos bien. Eso armamos una rumba. Dios mío. Eso la pasamos de lo mejor de lo mejor. De lo mejor la pasamos, señoras y señores. Gracias entonces a toda la gente allí. Mire, allí lo conocimos por decir Tito, Andrés, Sebas. ¿Y cuánta gente más estuvo con nosotros allí? La señora Neida, doña Elena y todas las chicas. Pues no, ahí ya no me acuerdo. Las tres niñas Carrasco, el papá. Bueno, todo y todo eso. Compartimos allí bastante bonito. Esperemos que este fin de semana que venga la otra final también sigamos compartiendo. Gracias entonces. Muy amable. Y así quedaron en penales. Y ganó el Inter de la Johanna Vega. Y también juega la Yadira allí. La que era la esposa de Mateo. Bueno. ¿Mateo creo que jugó con quién? ¿Con los clones o con quién jugó Mateo? Oye, ya ni me acuerdo con quién estaba Mateo. Bueno. Allí en la Quintana también tuvo Mateo. Yo sí lo vi. Bueno. Aquí. Estuvimos en esas finales. Entonces, vamos a ver si está. Y ahora sí se vienen finales. Se vienen todos. Todo se está reactivando. Gracias a Dios. Y todo esto, ¿no? Aquí dice, esto es noticia. Dice que Lisboa no pudo, no pudo entrar en juicio de, en esto de preparatoria de juicio. Porque es que la, un abogado se dio por enfermo. La, la juez de la causa, no sé qué, también. Y bueno, dijo que no estaba preparado. Y lo pone para volver a esto el día, el 9 de enero del 2023. O sea que desde hoy hasta el 9 de enero del 2023 tienen que esperar. Póngase que ya no vivan unos por ahí. El mismo Chérez, en una ya se les vuele. Aquí está. Dice que tienen que traerlo para poderlo a Jorge Chérez y a dos generales más que están empleados que se han volado también. Y la Epole, sí, el Ispol, perdón, sigue esperando su plata, sigue viendo cómo recupera. Eso lo dijo el, el, el director allí que se llama Renato González, que es el director de la, del, del Ispol. Imagínense ustedes, por Dios, están dejando dilatar, dilatar el juicio, dilatar esto para quedar en la impunidad. Él dice que eso ya es problema de la justicia, no es problema de, de, de la policía, porque ellos ya han entregado todos los informes. Bueno, aquí hay una noticia bien bonita, que una niña, una niña que es de El Salvador, creo, sí, de El Salvador. Celeste Bernal, la sirenita de Acajultla, Acajultla, sí, ella es, la vamos a seguir a esta sirenita. Bueno, esta niña, me gustó de esta niña, que le mando un mensaje, esta niña ha hecho fama, empezó con un karaoke casero, y luego ahora ya está, y cantando con orquesta, cantando con no sé qué, ojalá llegue a lo grande, y pues no se vaya a salir del, cómo se dice, se vaya a salir de contexto, porque dicen que medio cogen fama, y esa gente se vuelve loca. Bueno, aquí me gustó lo que ella dice, que le gustan las canciones, y que le gustaría cantar con, este, con esta señora Marisela, y le gustaría cantar también con, no con Miriam Andandes, es otra. Bueno, con Marisela, y no me acuerdo, con otra señora, creo que mexicana también, no me acuerdo con quién más, pero ella dijo, que el mensaje que le da a todos, a los niños sobre todo, porque ella todavía es pequeña, ¿no? A todos que no desistan de su sueño. Y yo al escucharle a esa niña, tampoco entonces puedo desistir de mi sueño, de ser, hacer buenas entrevistas, sin amañado, y trabajar en algo grande, pues no, y vivir de esto. Entonces, eso también es un sueño, no puedo desistir, por más que la gente me diga lo que me diga, no puedo desistir de mi sueño, ¿ok? Pero que esa niñita, vea, esa niñita dice que no hay que desistir de los sueños, así que toda la gente, no desistan de sus sueños, porque mire, malo que bien, algo estamos haciendo, y además de eso, otros, por decir los futbolistas, hay unos que dicen, no, ya, ya no meto en eso, porque no gano nada, que no sé qué hay por aquí. Pero por lo menos juegan fútbol real, por lo menos se divierten, se desestresan entre amigos, le dicen, tú juegas bien, o bien, oye, qué bueno que nos apoyen en esto. O sea, algo tiene de importancia, y eso es lo bueno de que algo se le cumpla a alguien, ¿no? Que por lo menos algo se hace. Yo, por lo menos allá en Andalucía, yo fui, yo conozco Andalucía hace mucho tiempo, conozco un equipo Vendetta, que siempre le hice también, y no conocí, no estuvieron de Vendetta, por lo menos. Y ya algunas personas me reconocieron, porque a mí me ven por todos lados. Entonces eso lo hace sentir bien a uno. Oye, el tiempo que te deja ver por aquí, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde te has perdido? Ah, bueno, mire usted, entonces uno se siente bien, aunque no gane montones ni nada, pero por lo menos se gana la gente que te conozca, que reconozca que tú haces ese trabajo. No, este, no desistan de su sueño, verán, esa niña lo dice, esta niña se llama, yo voy a cogerle el nombre aquí, esta niña se llama, Oye, ese, no está el nombre, no la tengo, mira tú, tiene nueve añitos. No le tengo el nombre. No, ese no es, ella, ella dice mi tierra, pero no. Bueno, esa niñita, allí ustedes la siguen yo, ya la voy a seguir y allí ya se las paso. El mismo Barreto, ¿se acuerdan ese niño que era venezolano, que es venezolano y se fue a vivir a Colombia? Barreto. Lucrecia Dicao también nos saluda, saludos para usted. No, no, ¿cómo es? Como digo esa niñita, no, no deje de perseguir su sueño. Así que yo no voy a dejar de perseguir mi sueño, yo voy a seguir. Díganme lo que me digan, ¿ya? Bueno, gracias entonces, mire, el saludo de esa niñita, de él y ella es del Salvador, de la tierra de Nayib Ukeli. Ponte que Nayib Ukeli me lleve para El Salvador y yo aprovecho y conozco a esa niñita y todo, ve. Traigo una entrevista bonita, ¿cierto? Cierto, cierto, mujer regresó a Ecuador después de 20 años y sufrió asalto con armas de fuego. El hecho sucedió, sucedió en Quito cuando apenas tenía 36 horas en el país. Aquí el testimonio. No hay más. Karol Prieto Romero, a eso lo pone Karol. Saludos, Karol, que yo le digo James. Ese es el de Colombia, ¿cierto? El de Colombia, hombre. En un video publicado por Villa Fernando Villavicencio Leonardo, asegura que ha mantenido una buena relación con alias Fito y alias... Oh, el material habría sido enviado al entonces director del SNAI. Vea usted, aquí los detalles. Ay, ay, ay. En todo se meten. Bueno, allí Villavicencio tendrá que dar la cara porque ya lo están tratando también de meter en lo que se pueda. Ningún problema, le dicen. Tiene que meterse entonces. ¿Quién más? Lucrecia Ticao. Saludos, amigos. Saludos para usted, niña. ¿Cómo le fue en el solidario? Cuéntemelo. Todo bien. Siempre eso solidario va todo bien. Va la gente. Ahorita que ya estamos reactivados, sobre todo, la gente va. Soy católico. Que han salido tres curitas. Y por cierto, allí en los babies juega un chico que le dicen el cura. Y yo le decía, padrecito, padre Sebas. La mejor fuente de la necesidad de la salud, cuidado con el medio ambiente, catástrofes y catástrofes naturales. Latan Art Lines. Está operando acá en Ecuador también. Gracias. Gracias, gracias a todos ustedes. Y vamos con los cumpleaños. Compañeros, porque aquí está. ¿Esto es una oración o qué? No. Sí, sí, sí. ¿Aceptaría que te regale una Biblia? Está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, listo, entonces, vamos aquí a ver qué tenemos. Ángel Freire, quien se dedica a confeccionar calzado. Es un pequeño taller, tiene en su casa. Accedió al crédito de 3x1x30 de Ban Ecuador. En, o con, el que invertirá para el crecimiento de su negocio en una entrega de casas, el presidente de la República le sugerió a Freire ir al banco y decir que era su padrino. Hasta eso inventan, oye, ¿será verdad? Bueno, es que si no funciona nada, ¿qué van a dar? Ni los créditos, ¿dónde está dando? Tenemos que hacer una investigación sobre eso. ¿Y cuántas gentes les dan crédito y cuántos no? Porque como todo es corrupción. Todo es corrupto, nadie hace su plata bien. Aquí dice René Plaza, don Perla. Y aquí está, se graduaron estos policías serios, eso no lo pasamos, ¿no? Hasta siempre, caballero de la paz. Ah, mira tú, esta es la muerte de este pedido. Les pedimos a nuestros compañeros Eduardo Perlaza, quien ofreció, quien ofrendó su vida en cumplimiento a nuestro deber, a su deber. ¿Sí? Gracias, Bessy, disculpe ya, ahorita mismo. No se manita el hijo de Perea, déjelo pasar. Ya, listo. Listo, entonces, muchas gracias. Con esto nos vamos porque ya nos están buscando. Les debo los cumpleaños, o bueno, les vamos a pasar. Les vamos a pasar los cumpleaños. A ver, vamos a ver quiénes están de cumpleaños el día de hoy. Que es 17 de octubre. A ver, vamos con los cumpleaños. Aquí está. Ayer, esto es de ayer. No, 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 no. Ayer fue un cumpleaños de Edgar Cedeño. Ah, mira, está el cumpleaños del gato. El gato estuvo de cumpleaños ayer. Saludos, gato. Ayer, dice aquí. Estís de los cumpleaños de ayer. Vamos a ver los de hoy. Hoy. Los cumpleaños de hoy, mire usted. Jefferson Ana Luisa, saludos, 27 años, jovencito. Chico. Chico Alma, Barcelona, 38. Saludos. Toda la Roberto, 22. Jovín Choes, 18. Alfredo Valverde, 47. Cristian Scherr, 25 años. Mariano Mordan, 24. Latidos Gin, 34. Fernando Viteri, 33. Felicidades. Y allí dice GTK Autocad, 21. Este es un equipo, ¿no? Y ayer estuvo de cumpleaños, mire, don Hugo Ramiro Freire, Freire, o era. Ha estado de cumpleaños. ¿Qué me dices tú? Darwin Cruz, Adrián Díaz, Edgar Cedeño, Quintayagantes, David Valdivieso, todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Ya saben. Felicidades. Ya le abrimos. Felicidades y muchas gracias. Entonces, con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por estar en el dispositivo. Gracias.